¡Ay, me quiero ganar! ¡Gracias! ¡Rivera en vivo! Bueno, estamos en vivo con Francisco González Metili. Un partido, me parece que perfecto, lo habrán hablado con Gabriel en el vestuario, con los compañeros. Hace mucho tiempo que argentinos no van a por esta evultada diferencia, pero sí, que no cabe duda, por lo menos para mí, que es de los mejores equipos en cuanto al rendimiento, más allá de que el partido con River, por un aspecto extra, a bien entender, el partido con Central y el torneo pasado también en algunos partidos, no se dio ese resultado de sumar de a tres, pero el rendimiento es de los mejores en el torneo, no sé si eso entre ustedes lo hablan o cómo lo van llevando. Sí, por ahí teníamos la espina esa de generar mucho y convertir poco, y creo que hoy se dio todo, generamos muchísimo, convertimos muchísimo, erramos un penal, así que imaginate que también podría haber sido otro gol. Entonces es un poco lo que nos planteamos, fuimos dominadores adentro del campo, que es lo que queremos hacer y bueno, creo que hoy se dio el partido como lo soñamos. Vos en lo personal, sabemos muy bien la historia que tenés, de que pasaste por muchas sesiones de acá argentinos, hoy parece finalmente que sos titular en el equipo de Milito, hoy metiste un gol y no solamente eso, sino que sellaste un partido excelente, con un muy buen rendimiento, creo que, bueno, como se dice la frase, tardan en llegar, pero al final hay recompensas, veo que debés sentir eso, debés estar contento, justamente cómo sentís vos. Sí, obvio, la verdad que siempre uno, siempre quiere jugar, chau, chau, siempre quiere jugar en este club, la verdad que está muy arriba como club, como instalaciones, creo que es una locura. Y bueno, por distintos motivos no se me daba, tampoco lo vi mal, porque me fui a lugares buenos a buscar minutos, a sumar experiencias, y hoy me toca más maduro con partidos encima, y creo que, nada, estoy disfrutando de este presente, porque estoy donde quiero estar, así que ojalá sea por mucho más, y podamos pelear cosas importantes que para eso nos preparamos. Última, se viene Central Córdoba, tu ex club en una ciudad complicada, en un estadio complicado, luego Tigre también, dos partidos de visitante, me imagino que ustedes piensan seguir con el mismo rendimiento, obviamente en busca de los tres puntos en cada cancha, ¿cómo piensan seguir de acá en adelante de lo que queda del torneo, que recién empieza? Igual, igual, nosotros en cualquier cancha vamos a salir a jugar de la misma manera, lo hicimos en la de Central, en la de River, a veces se da, a veces no, pero nada, vamos a una cancha complicada como aquel de Santiago, el clima es complicado, así que tenemos que más que nunca hacer nuestro juego, cuidar la pelota y ser protagonista. Muchas gracias. Gracias.